Todo lo que he escuchado hasta ahora ha sido una exposición súper optimista. ¿En qué se basa ese optimismo? Y también lo conversábamos fuera de cámaras. Tenía que ver con la poca atención al rival. Nunca se habló del rival, pero en nada. Y no sé si la gente sabía por allá quién jugaba en Arabia. Admito que yo tampoco estaba muy enterado de qué cosa era exactamente Arabia. Lo admito. Lo que sí sabía es que es un equipo, vamos a decir, una palabra muy usada en el fútbol, pero muy intenso físicamente, impecable físicamente. Y hoy día Argentina, por ejemplo, no fue impecable físicamente, tuvo problemas, porque muchos venían de lesiones. Entonces, a partir de esa presunción yo decía, oye, ¿qué pasaría si perdiesen cómo manejarían el discurso en Argentina? Eso decía. Y a partir de eso ya me extendí y establecí. Bueno, a veces pasa, ¿no? A Argentina le pasó inclusive, con Maradona en la cancha. A Argentina campeona. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Oléculo! Mira, mira. Yendo a lo objetivo, muy lejos no estaban los que... los que más o menos veían a una goleada de Argentina. No, por supuesto. Porque todo comenzó, efectivamente, con Argentina clavando la pelota en el arco. Sin embargo, por milímetros, por centímetros, finalmente eran anulados los goles. Pero tiene un mérito porque siempre fue parte de la propuesta de Arabia, ¿no? Independientemente de la cantidad de espacio, sean centímetros, metros o kilómetros. Era parte de una propuesta que prosperó y que Argentina nunca le encontró vuelta. Era una defensa que estaba muy alejada del arquero. Eso fue lo que más me llamó la atención. Habitualmente los equipos, entre comillas, chicos, como había sido el ejemplo de Irán, frente a Inglaterra y otros casos en Champions y en grandes torneos, asumen un papel muy defensivo y muy cerca a su propia portería. Y me sorprendió muchísimo que la propuesta de Arabia sea jugando tan lejos de su arco y haciendo que Argentina juegue, además, muy lejos también de su arco. Y eso me llamó la atención porque más allá de ese pase largo que buscaba Argentina con Ondi María o con el desmarque de alguno de sus delanteros, no tuvo más. Ahora, no tengo dudas que este partido es uno en un millón. De esos partidos, uno en un millón, sin quitarle el mérito a Arabia, que creo que hizo todo para irse victorioso hoy frente a Argentina, que hoy no tuvo inspiración y hoy creo que demostró Scaloni que no es un técnico de Mundial. Se están dando muchas sorpresas e intentando ser lo más, lo más, lo más, lo más serio posible. Le diría que eso es impredecible. De hecho, le preguntan al entrenador de Arabia después del partido, no sé si fue de una manera casi informal, pero una grabación, me imagino que de un teléfono, y él dice, no te preocupes, que Argentina va a clasificar. Y va a ser campeón del mundo. Claro, y puede ser todavía campeón del mundo. Entonces, lo dice él. Y bien hay que decir y señalar algo que no voy a hablar en primera persona, que no hice ayer y es reconocer también el currículum que trae el entrenador de Arabia. Impresionante. O sea, lo que hizo hoy me pareció increíble. Yo no sé si tú recuerdes, pero una vez estábamos conversando aquí, yo siempre he sostenido que el fútbol está cambiando muy rápidamente. Y una de las cosas que yo propuse, o que en todo caso dije que me gustaría ver, es un equipo que se atreve a dejar en offside al rival. Que eso es muy arriesgado, porque dejando espacios atrás pueden pasar dos cosas. Lo que le pasó a Arabia hoy, que el VAR te da la razón por centímetros, o que te llenan la canasta con cuatro. Bueno, hoy le resultó. Entonces, esto es muy arriesgado, pero para mí es digno de resaltar. Más allá de que Argentina no tuvo su mejor partido, más allá de otras cuestiones también que seguramente vamos a conversar aquí con Dani y con Horacón, sobre táctica, que tiene que ver más, diría yo, con cuestión de aprovechamiento de espacios. Arabia no permitió que Argentina accediera a espacios, y no encontraba ese tercer hombre que necesitaba, que muchos dicen que tendría que haber sido Lo Celso. Pero yo creo que resumir todo a que Lo Celso no estuvo y por eso Argentina perdió, no tiene ningún sentido. Creo que Arabia es el justo ganador, pero insisto, también me adhiero a lo que dice Horacón, más allá de que esto me puede jugar en contra, pero este es un partido en un millón. Yo no veo esto sucediendo nuevamente. Y si puede clasificar, todo es posible. Estaba viendo además la transmisión del siguiente partido y dijeron algo que aunque sea demasiado, puede sonar un poco 21, pero dicen que el Mundial empieza en octavos, ¿verdad? Bueno, para Argentina en realidad el Mundial empieza en el siguiente partido, porque ahora solamente tiene que ganar y ganar. Entonces, eso es ganar o ganar, no le queda otro. Entonces es 32-16-16, si es que gana esos dos, podría eventualmente pensar en octavos, es una locura, algo impensado, la gente lo ponía favorito, no tiene sentido. Argentina tiene que nuevamente ser humilde. Hoy salió a jugar un partido pensando que yo lo había ganado sin jugarlo. Y creo que le jugó en contra, porque salió pasado revoluciones, se encontró con una Arabia que jugaba muy bien al fuera de juego, que ellos no podían resolverlo en el campo y que no encontraban. Y ante la desesperación de verse abajo, lo dijo Messi también pospartido. O sea, cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos perdiendo 2-1 y no encontraron. Y creo que es un detalle no menor, fuera de lo que hablaba José, del entrenador, que 9 de los 11 futbolistas hoy titulares en Arabia juegan en el Al-Gilal. Y el técnico del Al-Gilal es Ramón Díaz, argentino. Entonces creo que también por ahí pasa un poco la estrategia de Arabia, que hoy es el líder de su grupo, pero creo que ninguno lo tiene como candidato a Arabia. Yo creo que no, pero bueno, el fútbol es así. Pero particularmente, José, yo sí creo que vamos a ver una Argentina distinta frente a México, porque además, hoy Escaloni en sus declaraciones decía algo que va de la mano con lo que señalaba Horacio. O sea, no es que si es o no un técnico para un mundial, pero luego de perder de una manera tan sorpresiva, por decirlo, humildad en tus declaraciones, no puedes salir a decir eso. No puedes salir a decir, oye, les quiero recordar que nosotros veníamos 36 partidos. ¿Sabes a quién me hizo recordar? Sí, sé a quién. A don Sergio. Ay, 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 felizmente dijiste don Sergio y no otro nombre, y no otro nombre. Pero sí, perdóname que te corte, porque después dijo, oye, cuando yo agarré a la selección, volvieron a ser campeones desde el 93, no eran campeones. Oye, acabas de perder en tu debut mundialista. Contra una selección que nadie, que con el respeto que se merecen los árabes, nadie lo daba, nadie daba que iban a ganar. Entonces, humildad. Partiendo de la humildad, creo que puede revertir a Argentina lo que había pasado el día. Yo estoy de acuerdo con lo de humildad. Y si no, miremos lo que ha pasado también recientemente, lo que pasó cuando, aunque alguien diría, no, pero eso no viene al caso. Yo creo que al final termina viniendo al caso. Porque si yo tengo fallo en penal y de repente el rival se burla de ti de esa manera, igual la vida después se encarga de ponerte en un lugar donde te quiere desnudar y hacerte notar, oye, escúchame, todavía no has ganado nada. O sea, la vida a veces te golpea así. De hecho, a Perú le ha pasado. Porque lo que ha hecho Pedro ayer no es cualquier cosa. De verdad lo digo, lo digo con admiración. No es cualquier cosa. Jugártela, así por jugártela, sabiendo que si te sale mal, no queda tan bien, sobre todo cuando todos, algunos más que otros, estábamos en contra de su vaticinio, de su predicción, de su pronóstico, de su anticipo. Jugársela así, mis respetos. Por eso antes de que él entre, porque no creo que él quiera explayarse demasiado en su victoria, una victoria podría decirse, ¿no? Una victoria periodística, me quería adelantar y reconocerle tremendo anticipo. Hola, Michael, gracias, gracias. En realidad, no me alegro de él porque perdió Argentina y también dije en el enlace que yo quería que Argentina desarrolle su fútbol y que pueda imponerse en este partido del día de hoy. Solamente digo algo para aclararlo. De todas maneras, que me gustaría decirlo, no fue que yo dije, va a ganar Arabia. Dije, puede ganar, que sería lo más prudente, ¿no es cierto? Porque evidentemente nadie sabe si mañana a España le gana a Costa Rica. No se sabe exactamente. Seguramente le ganará, pero lo que digo es que no estaba tan resuelto el partido como parecía. Y el punto de partida, y lo comentábamos hace un rato en el estadio, estuvimos con Michael Vindo Francia golear el día de hoy en una exhibición, decía, no, no, la génesis del comentario no fue tratar de decir algo que rompa con la normalidad, sino fue decir simplemente que quizás, ¿cómo manejaría el discurso de la prensa argentina si ocurriese un accidente? ¿Cómo lo manejaría? Porque todo lo que he escuchado hasta ahora ha sido una exposición súper optimista. ¿En qué se basa ese optimismo? Y también lo conversábamos fuera de cámaras, tenía que ver con la poca atención al rival. Nunca se habló del rival, pero en nada. Y no sé si la gente sabía por allá quién jugaba en Arabia. Admito que yo tampoco estaba muy enterado de qué cosa era exactamente Arabia. Lo admito. Lo que sí sabía es que es un equipo, vamos a decir, una palabra muy usada en el fútbol, pero muy intenso físicamente, impecable físicamente. Y hoy día Argentina, por ejemplo, no fue impecable físicamente, tuvo problemas, porque muchos venían de lesiones. Entonces, a partir de esa presunción yo decía, oye, ¿qué pasaría si perdiesen cómo manejarían el discurso en Argentina? Eso decía. Y a partir de eso ya me extendí y establecí. Bueno, a veces pasa, ¿no? A Argentina le pasó inclusive, con Maradona en la cancha. Argentina campeona. Bueno, así se generó ese comentario y bueno, al final pasó lo inesperado, ¿no? Lo inesperado. Hay una imagen, hay una imagen, Michael, compañeros, que me reveló algo, me dio una información que no, no, me dio una información. Cuando Argentina hace el gol a los pocos minutos, Messi, una genial definición, lo deja sentado al portero, el festejo del gol fue como, es una sensación, ¿no? Fue como bien calma, ¿no? Como los argentinos suelen dar los goles de otra manera, ¿no? Me pareció como que muy de trámite, ¿no? Muy de amistoso. El festejo del gol me supo a gol de amistoso. Y en ese momento, claro, no digo que ellos conscientemente lo hayan hecho, pero de repente, inconscientemente, el saberse arriba del marcador tan pronto, en un arranque de partido muy favorable, haciendo ese gol y celebrando de esa manera, es como que comenzó el trámite, pásame el sello para, ¿no? Para poner el sello y ya tramitar lo que resta del partido. Esa sensación me dio. Luego, el partido les dijo que tenían razón, que el gol estaba al caer. Y ciertamente, por caprichos del VAR, un, creo que fue el hombro del Lautaro Martínez, estaba en Opsay, entonces, no convalidaron su gol, uno de sus goles. Entonces, el partido te decía, bueno, el segundo gol viene ahorita. Medio tiempo, medio tiempo, salen cachetazos. Y a los cinco minutos del cachetazo, y esto termina de explicar el porqué de, este, se produce el segundo gol. Y ahí Argentina, Michael, más allá de la imagen que yo digo, se enfrentó a una situación que no vivió nunca, desde aquel año 19, cuando se jugó la Copa América, y Brasil les gana. Que es jugar con el marcador en contra. Argentina no ha jugado en los 36 partidos en los que mantuvo el invicto con el marcador en contra. O sea, la experiencia emotiva no la habían vivido. Y por ahí eso explica el epílogo. Muy sorprendido, porque no fue el típico partido donde el gol no llega. El gol no llega, ansiedad, y de repente una contra, de repente una pelota parada, los árabes colgados de los palos, pero alguna de esas, este, porque el fútbol es así, se metió. No, no fue ese tipo de partido. Fue un partido que pintaba para goleada en un momento. Llega un penal inocente. Es cierto que ahora el VAR va a tener que cobrar todos los jalones iguales en el área. Corresponde. Pero es inocente, porque si sabes que hay VAR, no puedes permitirte un jalón tan evidente. Entonces, creo que esa suma de factores hace que Argentina diga y se pregunte como única interrogante por cuánto lo vamos a ganar. Pero después lo que le faltó es lo que todo equipo tiene que tener y esta Argentina no ha estado acostumbrada a necesitarlo, que es reacción. Y reacción en el momento de más presión y reacción en el momento de más expectativa. Se nublaron, se bloquearon. Y ahí apareció una Arabia Saudita que expuso un factor clave. Casi todos juegan juntos. Casi todo el equipo titular juega en el alquilal. Y lo que hicieron durante todo el partido fue estar ordenados. Se movían para un costado y para el otro, todos juntitos, hacia adelante y hacia atrás, todos juntitos, presionaban todos juntitos. Un plan que podía salir bien o no salir tan bien, pero que lo tenían claro.